Atardecer aquí en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, hoy lunes 29 de julio de 2024, así se ve el sol ya tratando de irse, esta tarde de este lunes 29 de julio de 2024, vamos a ir a una parte más alta para hacer el anochecer de hoy 29 de julio de 2024. Los bomberos pues, sonando con sus sirenas, haciendo sonar sus sirenas, la estrella de Siloé ya está iluminando a estas horas de la tarde de este lunes 29 de julio de 2024, Siloé Cinta de YouTube, Siloé Cinta de Facebook, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, y hay unas pequeñas luces, pocas luces que comienzan a encenderse acá en la montaña mágica de Siloé, en el centro histórico de la ciudad de fondo, y en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Bello atardecer con bastante viento, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal, en esta bella tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Repetimos, hoy lunes 29 de julio de 2024, el amarillo se ve con el sol, con la cámara y el lente más lejos, más de cerca se pierde el color, ustedes pueden observar allí, en esta bella tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Repetimos, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy, lunes 29 de julio de 2024, Siloé Silita Bello 2, Siloé Visible en el Facebook. Este bello atardecer en la ciudad de Cali, especialmente en la barriera de Siloé. Seguimos en este bello atardecer en la ciudad de Cali, especialmente en la barriera de Siloé, con bastante viento, bueno, seguiremos en la barriera de Siloé. Este bello atardecer en la noche de hoy, 29 de julio de 2024.